Ya tiene meses que andamos buscando aterrizar este tema, sobre todo para que ya en este caso CEMOVI haga su famoso estudio de factibilidad. Lo que hace la autoridad es que solicita por medio de acta de cabildo este estudio, que era lo que pedía CEMOVI para poder aterrizar y hacer el estudio de factibilidad, que es lo que hace falta INSTEPEC para poder ya poder trabajar los vehículos que sean necesarios o lo que determine la autoridad en todo caso. Yo siento que en INSTEPEC podemos salir hasta con 40 unidades dando buen servicio, refiriéndome buenos servicios que podemos esparcirlos en las colonias que ya están establecidas directamente en INSTEPEC y así mejoramos el servicio, ya vamos por la gente y vamos y los dejamos, pensando que estamos en esa situación. La solicitud del estudio de la autoridad especifica en qué modalidad, o sea en este caso la modalidad que está solicitando para la ampliación es en taxis. La solicitud del estudio La solicitud del estudio de la autoridad especifica en la autoridad es un elemento. Gracias por ver el video.